Ven y báilame despacio que nadie se va a enterar Esta noche tu marido juro no molestará Voy a hacértelo despacio como la primera vez Tocarte muy sensual hasta hacerte enloquecer Llenarte de caricias y que desbordes placer Esta noche mami hermosa yo te haré mi mujer Yo sé que él no te da lo que tienes tú conmigo Sexo sin compromiso y nadie está de testigo Yo quiero hacerte el amor, quiero tocarte con mucha pasión Hacerte mía sin explicación y lentamente hacerlo tú y yo Yo quiero hacerte el amor, quiero tocarte con mucha pasión Hacerte mía sin explicación y lentamente hacerlo tú y yo No te preocupes que no soy nada celoso, me gusta lo prohibido y a la vez soy fantasioso Lentamente besaré cada parte de tu piel y las partes más sensuales esas que saben a miel Esta noche nadie nos molestará Nos perderemos en las sábanas y en la oscuridad Me gusta hacerte el amor y me gusta tu calor Pero me gustas más dormida y desnuda en mi habitación Yo quiero hacerte el amor, quiero tocarte con mucha pasión Hacerte mía sin explicación y lentamente hacerlo tú y yo Yo quiero hacerte el amor, quiero tocarte con mucha pasión Hacerte mía sin explicación y lentamente hacerlo tú y yo Yo quiero hacerte el amor, quiero tocarte con mucha pasión Hacerte mía sin explicación y lentamente hacerlo tú y yo Yo quiero hacerte el amor, quiero tocarte con mucha pasión Hacerte mía sin explicación y lentamente hacerlo tú y yo Yo quiero hacerte el amor, quiero tocarte con mucha pasión Hacerte mía sin explicación y lentamente hacerlo tú y yo